Música Cordial saludo, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestro programa La Palabra Bienvenidos a esta segunda emisión del programa en el que estamos abordando y dándoles a conocer un proyecto cultural que es ya muy conocido en el municipio y es la Corporación Cultural Trambía En nuestra primera emisión de este programa nos estaban acompañando Juan Guillermo y Alejandro Habíamos adelantado un poco acerca de dónde surge, qué significaba el nombre y algunos de los proyectos pero en vista de que es un proyecto muy amplio en el que participan varias personas y se abordan varias áreas de la cultura hoy nos acompaña Jonathan Herrera Nos va a contar un poco del papel que ha jugado dentro de todo el proceso de Trambía y también la misión que él cumple siendo parte de la Corporación y también pues trabajando en el trabajo que ha tenido en el municipio porque no solamente lo hemos visto en Trambía, lo hemos visto participando en diferentes espacios políticos, de liderazgo entonces también es una persona que se ha vuelto, ha tenido cierto reconocimiento en el municipio entonces un saludo Jonathan, bienvenido, gracias por acoger la invitación No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, aquí para que volvamos un ratito y en vivo Qué bueno que nos acompañes de verdad y pues que demos a conocer todos los proyectos bonitos que tiene Trambía y que contribuyen precisamente a esa construcción Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los leyentes pues porque a la final son ellos los que permiten este espacio Claro que sí, bueno, vamos a empezar, cierto, antes recordándoles que la palabra es precisamente un espacio para ustedes para toda la comunidad, para hacer visibles los liderazgos, también aquellas personas y proyectos que hacen posible que nuestra sociedad también se transforme de manera positiva y que empecemos también a potencializar todas aquellas cosas que nos hacen mejores personas Bueno, Jonathan, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Por qué llegaste a Trambía? ¿En qué procesos has estado? Bueno, una pregunta complicada que no es una, pero intentemos ahí sortearla un poco Bueno, Jonathan Herrera es un joven que participa en diferentes espacios entre esos el Consejo Municipal de Cultura, representando pues el área de literatura el Consejo Municipal de Juventud por Trambía en la sección de corporaciones y organizaciones legalmente constituidas digamos que esas son las áreas que más me mueven en la política o en el quehacer social del municipio además de eso pues soy sociólogo, soy sociólogo profesional soy guarneño, obviamente es casi que un orgullo ser de este hermoso terreno y bueno, ¿cómo llego a Trambía? Llego a Trambía alrededor del 2016 cuando se está consolidando como organización y bien, por mi interés especialmente en el área de la literatura, por mi trabajo en la investigación un poderoso área y bueno, me invitan a ser parte y aquí estamos ya Mamá, nos estás hablando del área de la investigación entonces en algún momento nos habías comentado y también pues en la sesión pasada que Trambía aborda diferentes ejes, pues trabaja desde diferentes fuertes y la investigación como tú la mencionas, pues es como la parte que tú representas o que tú lideras, entiendo nos gustaría que hablaras un poco más de ese eje de trabajo y también que mencionaras los otros dos Ah, claro Trambía se divide su acción de trabajo en tres áreas Investigación, promoción y difusión y formación Bueno, en investigación tenemos como pues como la finalidad de intentar descubrir un poco la cultura del municipio desde estos hitos culturales, desde estas acciones sociales, desde la vida cotidiana como la cultura ha influenciado y es un factor importante dentro del municipio es básicamente lo que se hace es investigación social e investigación cultural con una línea de trabajo muy de investigación, acción, participación muy desde las comunidades y con las comunidades en ese momento de investigación estamos trabajando un poco la historia del rock la historia del rock colombiano con la finalidad de llevarlo a cómo se vivió en el municipio de Guardia cómo los rockeros del municipio desde la época de los 60, 70, que se va formando, que se va instaurando cómo llegaron a consolidar el sonido en el municipio y cómo se apropiaron de ellos y no sólo del sonido musical sino también de las cosmovisiones que trae consigo ese género musical más o menos allí, estamos trabajando en el tema literal de investigación que interesante y bueno, ustedes lo hacen digamos desde acá, esta investigación en particular o también hablan con las personas pues porque recuerdo que de hecho un año mi papá me hablaba como de la época en que precisamente empezaron a escuchar rock aquí en Guarne que fue por, no recuerdo, una familia en especial que tenía un estos tocadísticos, un tornamesa entonces que era la única persona que tenía ese tornamesa y traía el EPS y todo el mundo se pegaba en la casa a escuchar rock bueno, los procesos de investigación como nos gusta hacerlo, tienen diferentes facetas la primera es que nos apasione o sea, tiene que ser un tema que uno lo llene y ese nos gusta mucho y también es una deuda con la población guarneña por eventos como el tranvía FES hacer un evento de rock consecutivamente y no conocer la historia del rock local también es una deuda, es una deuda con los rockeros del municipio eso es lo primero, que nos apasione lo segundo, indudablemente debe ser uno muy bueno en su octubre y para hablar de cómo lo vivieron ellos, de cómo esas personas que empezaron a hacer este sonido que se empezaron a ver de una determinada manera que empezaron a reunirse en casas o en bares o heladerías en su momento hay que conocer la historia del rock en términos generales dentro de Colombia cómo llegó el sonido a Colombia quiénes lo adoptaron cómo se combinaba el rock con otros géneros musicales en qué momento se da ese estallido o esa individualización del sonido que se hace más propio de los rockeros y ya después si entrar a preguntarles a ellos qué fue lo que, de todo eso qué fue lo que más les movió y qué fue lo que hizo que el rock se quedara en guarne creo que esos son los momentos claro, al final, indudablemente tendremos que hablar con las bandas locales del municipio tendremos que hacer encuentros con ellas tendremos que hacernos preguntas de cómo un sonido que no es tan popular que no es tan tan de la cosmovisión de un territorio tan conservador se quedan y no solo se queda sino que se hace fuerte bueno, ahí dentro del proceso que llevan y también un poco de lo que empieza a hablar Vale nos podrías ya empezar a contar como qué cosas curiosas han encontrado dentro de la investigación dentro de las indagaciones que han realizado que empiezan como a marcar una tendencia a oídos importantes dentro de toda la historia del rock en el municipio bueno, estoy adelantando el tema del MCF no, yo creo que lo primero es decir que el rock no no nace como un género único porque llegamos aquí escuchando rock y ya no, es también entender que el rock en sus principios se relaciona con música en vida tradicional se relaciona con la balada ahí a finales de los 60 70 hasta los 80 una cosa que se llamó la nueva ola y era un sonido muy rockero pero con unos toques muy sensuales de bailada muy delicados que fue muy fuerte fue muy fuerte no solo en Guardia sino en todo Colombia y eso le dio pues una una característica especial porque es algo que no tenían ni los anglosajones ni los norteamericanos y que le da un toque muy latín si se quiere a los géneros que desprenden el rock and roll de hecho uno podría decir que aunque la balada desciende del rock and roll en Latinoamérica es la balada la que después impulsa el rock y uno encontrará en Brasil en Bossa Nova Roberto Carlos en Argentina o más hacia el cono sur uno encontrará a Sandro y aquí también tenemos a Ana y Jaime y tenemos otros baladistas que cuando uno va y escucha su sonido especialmente de los 60 y 70 encuentra mucho esos sonidos rockeros unas guitarras muy interesantes un poder de las baterías muy bueno eh Guarni por su cercanía a Meiji siempre estoy impregnado de punk y de y de géneros un poco oscuros sí metal sí porque hay varias bandas de metal exacto y y este sonido si se quiere un poco más chatarra más oscuro más underground un sonido más hechizo no es tan chatarra más hechizo recordemos pues que los instrumentos eléctricos son costosos entonces y y los músicos pues son campesinos no tenían ese dinero para hacer instrumentos y bueno y y si está ahora si se quiere no en el casco urbano en un principio sino en fincas aleanes al casco urbano y eran los festivales eh o los encuentros de las bandas se hacían en fincas habrá que descubrir qué fincas quizás por ahí está esa familia que no solo escuchaba sino que también permitía que se hicieran estos encuentros y para ello habrá que preguntarle a esos roqueritos que ya están viejos venga dónde dónde se reunían yo recuerdo que donde mi bisabuela solían hacer a veces ensayos y había una banda que se llamaba chatarra y literalmente era así pues yo estaba súper pequeña y era con baldes o jazz incluso llegaron a hacer conciertos pues era algo así súper lungo sí por ejemplo esta banda tiene una característica esta banda ha rotado mucho sus integrantes ha cambiado de nombre y uno de esos nombres que ha tenido esta agrupación fue chatarra y su solido era muy muy fuerte muy extrínseco y si se quiere algo suyo de hecho lo hacían intencionalmente así suyo sí todo eso habla bueno vamos a ir a un corto de comerciales cierto para regresar con nuestro programa antes sin agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio a Cable Plus Televisión agradecer también a nuestros aliados estratégicos la revista ¿Qué más? y Comunicando con Propósito ya volvemos estás viendo Cable Plus Televisión uniendo emociones hola Cate ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? y es que eso es vos la paciente imagínate Santi vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental White y como en mi familia somos tantos eso me representa un ahorro hasta de 200 mil pesos y a vos ¿cómo te tocó en la filiación? no Cate eso fue súper fácil imagínate que ahora hasta por ser el titular de la cuenta cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos y mi familia tiene que cobertura nacional ay Santi es que Plenitud da muchísimos beneficios y si escogiste la consulta domiciliaria claro y es que Plenitud es tan buena empresa decidimos hacer un convenio con ellos gracias por contarme pues antes que lo bueno se comparte claro que si ven y pues te atiendo estás viendo cable plus televisión uniendo emociones estimado usuario conozca nuestras ofertas para este 2022 contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos asimismo tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes para mayor información comunícate al 322-1342 recuerda que estamos ubicados en la calle 46 número 4931 segundo piso barrio San Francisco cable plus televisión uniendo emociones bueno Kate muy bueno todo pero yo ya me tengo que ir ahí se enchucea todas las carreras ay sí Kate es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS claro pero sabes que en mi casa nosotros ya no tenemos ese problema y eso es que ya tenés prepagada no ojalá pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa ¿y cómo es eso? es muy fácil mire ellos manejan una cantidad de planes pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted le afilia por cable plus ¿en serio? ¿y cómo hago para afiliarme? vos haz un mes de cable plus vas hasta el municipio de Guarnes en el barrio San Francisco y si no te queda fácil llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud eso me has dicho salgo de esa cita y de una paso afiliarme me parece una excelente decisión continuamos con nuestro programa La Palabra el día de hoy en la segunda emisión del programa dedicado a la Corporación Cultural Transvía nos acompaña Jonathan Herrera en el primer bloque estábamos hablando acerca de su trabajo de su lugar dentro de la corporación y también estábamos ahondando en ese eje de investigación aunque él nos mencionaba que hay tres entonces bueno vamos a parar un momentico ahí que hay como mucha tela por cortar pero también queremos darle un lugar a la parte de la formación queremos que nos cuentes ya habíamos hablado en el primer espacio de un programa ¿cómo era que se llamaba? el de llevar la música hacia las veredas en un lugar particular Escuelas de Música sí, Escuelas de Música pero había, bueno La Patrulla Futura eso, eso el de La Patrulla pero además de eso hay otros programas otros proyectos que tienen en cuenta otras expresiones artísticas y no queremos como pasar este espacio sin mencionarlas sin hablar de cómo les ha ido con esos proyectos el recibimiento que han tenido entonces bueno ya en todo el área de formación quisiera hacer pues aquí en Acuña y no es la formación artística por la formación artística lo que mueve a Trambía no es simplemente enseñar técnicas musicales técnicas de dibujo técnicas de baile por enseñar técnicas de baile también hay también Trambía tiene como una finalidad hacer un un estudiante más integral sí, más integral que tenga otras facetas y desde esa mirada intentamos que los talleres estén acompañados por otras artes y por una mirada muy social y muy del trabajo en equipo bueno en este momento Trambía tiene activos el taller de manualidades el taller de dibujo danza especialmente danza urbana y danza de salón que haciéndole contrapeso a lo fuerte del municipio que es más la danza folclórica tenemos el tema de literatura y espero que no se me olvide ninguno tenemos activos en estos momentos esos programas también pues hemos logrado evidenciar que también han desarrollado diferentes foros tertulias como talleres o sea como espacios también de información y de construcción donde la comunidad puede participar de otra manera ¿cierto? sí ese los talleres los foros las conferencias estos encuentros sobre un tema en especial y la misma tertulia hacen parte ya más de la línea de promoción y difusión y se hacen con la mirada de o con la finalidad de entender que la cultura no solo son las artes también es la vida cotidiana también es la vida política también es esa acción ciudadana o ese o ese actor cívico de de cada uno de nosotros entonces intentamos abordar todas esas cosas desde ahí es que te escuchamos hablar y recordamos también a muchos otros participantes que han estado por acá a la final buscan es generar identidad y pertenencia si es nosotros desde tranvía creemos igual eso es un debate amplio y creemos que el municipio no tiene una identidad no tiene una identidad consolidada sino que tiene muchas identidades y cuando nos preguntamos por cuál es la identidad cultural del municipio unos podrán hablar de la cabulla otros podrán hablar de la danza folclórica otros podrán hablar del territorio del territorio del fique de la tapetusa pero todas esas culturas todas estas toda esta manera de ser de los guardiños nos hace preguntar si hay una única cultura o una única forma de ser cultural de los guardiños yo considero que no y también es un tema de batir y creo que no solo los artistas sino todos los gestores culturales y las mismas administraciones tenemos que sentar a pensar eso claro igual pues porque guarde como tal si tiene influencia ¿cierto? mucha influencia de la ciudad ¿cierto? y en este caso ya también de Río Negro que se está convirtiendo prácticamente en una ciudad entonces se ve permeado por muchas cosas lo otro es que ya ha cambiado un poco esa mirada ¿cierto? ese sentido de pertenencia por guardia pero en algún momento las personas nativas lo que hacían era precisamente emigrar o si vivían en guardia entonces no permanecían en guardia sino que solo venían a dormir a su pueblo pero no participaban de las dinámicas del municipio entonces eso genera también digamos que la construcción de esa identidad haya demorado un poco más aunque esté incluso todavía en ese proceso y es lo que tú dices Jonathan que realmente es muy variada pero yo sí he logrado darme cuenta que ahora la gente dice como con más cariño es que soy de Guarnes es que ya me gusta estar acá como recordando ese valor que realmente tenemos ¿cierto? aparte de que tenemos pues todavía muchísimas cosas recursos naturaleza y aquí hay personas super tech o sea es que el talento que hay en Guarnes es increíble sí es muy complejo porque las pequeñas ciudades que se hacen al que nacen y crecen alrededor de una gran ciudad en este caso Medellín son absorbidas por esa gran ciudad siempre esa gran ciudad va a absorber su actuación la actuación cultural de esa pequeña ciudad o la o los cerebros las personas que más piensan o que se dedican a pensar van a ser absorbidos por estas personas y no es raro ver a alguien que no diría uy que pelota tan inteligente trabajando en Medellín o en este caso trabajando en Medellín porque eso es eso es algo que pasa y Guarnes tiene otras complicaciones tiene la autopista Medellín Bogotá sobre su eje y además de eso el aeropuerto está Río Negro al lado entonces absorben ese tipo de cosas absorben y no deja que crezca o que huya de una manera mucho más fuerte dentro del territorio esto no es necesariamente malo del todo también tiene unos plus y es el intercambio cultural y es poder absorber de la cultura de Medellín muchas cosas poder hacer de Río Negro otro espacio de encuentro y absorber de Río Negro también otras formas culturales y al ser ciudades más grandes van a tener una diversidad mucho más amplia entonces eso también es bueno ahora lo que tú decías de ya ver con cariño el territorio yo creo que es un trabajo muy amplio que se debe hacer y que se tiene que seguir haciendo porque hay mucho de Guarnes que no se nos ha contado hay mucho de nuestra historia y por descubrir hay cosas muy interesantes y Guarnes empieza a tener dentro de su cultura y dentro de su trabajo político ya que pensarse la integración regional que pensarse con el cuidado del medio ambiente que pensarse con sus ancestralidades y ese que pensarse también es como los vamos a cuidar como hay un tema que se viene en poco tiempo y es como vamos a cuidar nuestras fuentes hídricas como nos vamos a relacionar con Río Negro y Medellín tanto a esto ser un correr industrial a que nos lleva como como nos vamos a relacionar con esa dinámica y con todo lo que esa dinámica trae y creo que ver el territorio ya con amor ver a Guarnes ya con un sentimiento más esperanzador siempre es positivo bueno entonces si era como eso de hacer el énfasis en que en varios espacios se estaba dando ese debate ha sido como algo muy importante yo quiero que también abordemos algo que ha sido como más particular y no hemos tenido la fortuna de abordarlo más ampliamente en otros espacios y es la literatura el papel que juega la literatura dentro de la formación dentro de la cultura y también dentro de las dinámicas del territorio y ya que tú dentro de Tramvid has tenido la oportunidad de movilizar esa área entonces nos gustaría que nos hablaras del tema bueno yo debería empezar por decir primero no soy literato no mi acercamiento a la literatura es más desde la sociología de la literatura y la sociología del arte y más desde el placer que me genera leer que me genera encontrarme con la literatura yo nací en la literatura mucho antes de llegar a Trambía antes de llegar a Trambía hacía parte del colectivo literario Luciérdano hay una frase por ahí interesante que dice que todos los literatos nacimos con la poesía y quizás sí quizás o bueno en mi caso nací ahí nací con Luciérdano aprendí mucho con ellos y posteriormente desde Trambía vimos la posibilidad de empezar a generar un espacio para que en especial los niños no vean leer y escribir solo por la obligación que requiere para estudiar para la tarea para la tarea sí sino como un espacio de recreación de la mente y cuando uno lee uno vive miles de vidas una imagen francesita y de cajón que es re poderosa y cuando uno escribe uno inventa miles de historias y los niños tienen ese plus tienen ese ganador ellos nunca dejan de inventar y nunca dejan de asombrarse con las cosas entonces empezamos a trabajar ahí con los niños especialmente y con la población en situación de discapacidad como la literatura a través de esas como la literatura permite a través de todo su engranaje cultural la relación con el otro y como podemos hacer más fácil la integración de un otro que se nos ha mostrado muy diferente que se nos ha mostrado ajeno a nosotros de una manera más fácil más más cotidiana así empezamos trabajando quizás eso me llevó a ser consejero por el área de literatura de fecón de municipios de cultura y apartado yo un poco de tranvía creo que mi labor o haciendo mi labor en este momento es hacia el reconocimiento de lo que hay en el municipio por ejemplo es interesante saber que no solo se hace poesía dentro del casco urbano sino que tenemos personas en barro blanco hace un mes de larguito hicimos la presentación de dos textos entre esos uno de una poetisa de barro blanco que yo nunca había escuchado que nunca había tenido una presentación aquí en Guarnet y para mí fue muy importante eso es decir que bueno allá en las lejanías rurales también hay literatos también hay gente que lo está haciendo en toldas encontraremos en el colorado encontramos personas por solo en balta también escritores y eso es como lo que yo siento que hay que hacer primero es encontrarnos reconocernos y ya después nos daremos la tarea de preguntarnos cuál es el nivel literario del municipio y hacia dónde hay que jalonar literariamente que de hecho el municipio tiene pues varios escritores que tal vez no se radicaron acá pero que sí lograron pues digamos como ejercer su profesión desde ese punto de vista de la escritura bueno Jonathan nos gustaría también que de una manera pues cierto por cuestión de tiempo nos dieras también como una recomendación o le dieras una recomendación a las personas como para volver a amar la literatura cierto porque a veces perdemos el hábito o a veces también por el mismo sistema educativo no se le permite al niño o al joven enamorarse realmente de la literatura y cómo a través de este proceso también podemos construir comunidad podemos construir paz bueno yo yo siempre digo que los los seres humanos en la actualidad leemos mucho leemos mucho más que antes solo que de manera inconsciente todo el día estamos en whatsapp en facebook y la información nos llega a los ojos y estamos leyendo constantemente ahora lo que hay que hacer de una manera consciente me gasto todo el día leyendo en whatsapp y facebook cojamos un libro pequeño de cuentos cortos y y hagámoslo conscientemente y dejémonos cultivar tenemos que ese escritor nos cuente algo nuevo y asombremos no perdamos la capacidad de asombro y la literatura a mi modo debe haber tenido un plus y es que te conecta con otras culturas te conecta con el pensamiento de otra persona y eso a mi me parece que permite la paz permite el reconocerme y el reconocer al otro y yo creo que desde ahí desde el reconocimiento podemos empezar a generar paz entonces si habría que dar una recomendación sería eso hacerlo un poco de manera consciente no te digo que te pases media hora leyendo pero de esos cinco minutos de tu vida a un texto todos los días bueno muchas gracias muchas gracias por acompañarnos por también comunicar a todo el mundo y enseñar lo que es tranvía enseñar la importancia de la literatura y de todos los proyectos que están desarrollando y también de tu proceso ¿cierto? porque precisamente esa labor que hace cada persona desde sí mismo desde su pasión es lo que permite construir eso ¿cierto? antes sin antes despedirnos también agradecer a la panadería el avenazo que nos proporciona estos deliciosos refrigerios a la cafetería aroma café bar que también nos proporciona un delicioso café y que nos acompaña en todo este proceso muchas gracias ¡Gracias! Chau!